en los últimos tiempos, luego se va a ver que él se meta a mi pareja y entonces yo voy a dejar el margen porque además entiendo y comprendo que ella apoye públicamente a mi hermano porque es un marido a mi lo que nos deja de llamar la atención es el nivel de gastos que tiene esa pareja cuando hace un año estaban en la ruina y él cobrando la ayuda, ¿tú has visto los coches que tiene esta pareja? a ver, pero escucha y hace un año cobrando la ayuda de la pareja vamos a mencionar el tema porque vamos a escuchar de seguida lo que piensa Irene de tu entrevista vamos a ver también lo que no dice tu hermano por su propia boca pero que tú tienes la sospecha de que dice a través de terceros breve pausa y estamos de vuelta estamos acostumbrados a contar noticias de todo